Job, hemos hablado, hemos escuchado mucho acerca de Job, ¿verdad? Mucho, mucho. Y fue uno de los personajes que, ¿quién no se ha identificado con él? Cuando llega el momento, o los momentos difíciles. La gente dice, rachas, donde uno siente que todo lo pierde. Se enamora y de pronto lo zafan, lo echan del trabajo, pierde un dinero. Para colmo de males, de pronto un familiar cercano entra en una enfermedad. Y entonces la gente se identifica con Job. La gente identifica momentos como estos con Job. Lo identifica por los momentos y los procesos que vive o vivió. Pero también Job representa un hombre que fue coronado con el favor de Dios. Job representa el hombre que pudo pasar por todo ese valle o por ese desierto, pero que al final entendió lo que no entendía. Y hay cosas que de pronto hoy no entiendes, pero llegará un momento en que las entenderás. En el año 96, yo creo que solo me faltaba la peste de la, no sé, me cayeron todas las rollas, año 96. Pero hoy entiendo por qué me cayó la roya. Si la roya no cae, no hubiese caído en el arroyo de Dios. Por eso hay cosas que uno debe, hoy no entiende. Y Job trató de entender. Entonces tuvo unos amigos. Y los amigos lo que hicieron fue tratar de cuquearlo. Diga cuquearlo. Diga cuquear. ¿Usted sabe qué es cuquear? ¿Usted no sabe qué es cuquear? Cuquear es cuando te tratan de hablar y de puyar y de echar puya. La puya. Cizaña. Tratar de levantar y, ah, en eso no te quieren. No, déjala. Y si estás peleando en el hogar, ábrela. Y entonces si no tienes trabajo, ven, tómate una cerveza. Y no te preocupes. A mí también me está pasando lo mismo. Y eso es porque tú estás mal y yo también estoy mal y la cosa está mal. Y entonces tú comienzas a querer sentirte envuelto en que la situación es así, el mundo es así y la vida es así. Pero Job se guardó de ellos. Diga, Job se guardó de ellos. Job guardó su corazón. Job sabía que su Dios no lo iba a desamparar. Es más, intentaron hacer que él difamara de Dios. Trataron de que levantara su voz y se arrepintiera de cosas que ni siquiera él había hecho. Él decía, pero es que mi corazón no da. Yo no he hecho cosas semejantes. Pero si hay algo que arrepentirme, yo lo haré. Al finalizar, voy al versículo 10 del capítulo 42. Ayer lo toqué solo en dos servicios. Voy a este texto y luego vamos a ir a ese contexto. Job 42.10. Nueva versión internacional. Dice, después de haber orado Job por sus amigos. ¿Cuántos oraron ayer por alguna persona? Entonces dice que Job oró por sus amigos. Después de que Job había orado por ellos, el Señor lo hizo. ¿Qué lo hizo? Dígalo duro. O sea, que después de una oración por un amigo, ¿qué sucede? Ay, pero no sea así que estamos en un festivo, pero tampoco. A ver, después de que Job oró por sus amigos, ¿qué lo atropelló a Job? Diga, después de que me comprometo a orar, no por mí, sino por alguien, lo que viene es bendición para mi vida. ¿Usted lo recibe, lo cree? Más bienaventurado es dar. Pero no se quede con que de pronto, pero ¿cómo oro? Porque a veces uno puede escuchar a personas que oran y dicen, ay, pero ellos oran tan bonito. Y uno no le da, no, no, no. Entonces uno no quiere hacer el ridículo. Eso es una mentira del diablo. Cada uno tiene una manera. En la medida que usted lo haga, pero de aquí a hoy, sí se va a ir con una manera de orar. Yo se lo voy a enseñar. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted rompa el cielo. No solo por su amigo, sino para usted también. Amén. Entonces dice que el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Eso es el qué? Es decir, que si usted tuvo un matrimonio en el inicio, amoroso, se casó enamorado, le voy a decir, esta segunda luna de miel será de rechupete, será doblemente mejor. Amor, si usted tuvo una empresa, le fue bien, tuvo un trabajo, le fue bien y recuerda esos años gloriosos, vengo para decirle la gloria postrera de tu trabajo, de tu empresa va a ser mejor. Pero ojo, aquí el punto es orar. Aquí es romper el cielo por alguien. El que se compromete con las cosas de Dios y lo que más Dios ama es a usted. Ame lo que Dios ama. Mira a la izquierda suya o a su derecha. Encuéntrese con alguien. Vea, mire, mire. Eso es lo que Dios más ama. ¿Sabe qué es lo que Dios más ama? Lo que tiene adelante y lo que tiene atrás. Denle un abrazo a lo que más ama. Una saluda a lo que más ama. Dios más ama. Diga, sí, es mi hijo, es mi esposa, es mi familia. Sí. Pero en la parte suya de adelante o de atrás también hay una persona. Y para él, para ella, eso es lo que Dios más ama. Dios no ama a los pájaros más que a usted. Eso lo dijo en Mateo. Dios no ama más las tortugas que a usted. Dios no ama más la naturaleza que a usted. Dios lo ama más a usted que a cualquier cosa. Por eso nos entregó esta tierra y este mundo para que usted y yo pudiéramos vivir aquí plácidamente, perfectamente. Por eso Dios lo ama. Y si usted ama a lo que Dios ama, usted se gana el corazón de Dios. ¿Qué haría usted cuando a usted le intrata el vecino, el hijo? ¿Qué pasa cuando va el hijo al colegio y usted siente que el profesor o que un alumno de un nivel mayor le intrató el hijo? ¿Qué pasa con usted? Usted llega y le dice, ¡Ay, Dios lo bendiga! No se pone como un león. ¿Qué? ¿Quién fue el que tocó mi hijo? ¿Mi hija? ¿Qué pasó? ¿Cierto que sí? Porque cuando se meten con los hijos es lo más preciado que hay. Uno de los hijos los ama. Por eso Dios ama al que está a su izquierda, al que está a su derecha, el que está adelante y el que está atrás. Dios lo ama. ¿Le puedo decir algo? ¿Qué necesita una persona para ser hijo? Ah, en el mundo, en el argot evangélico, hay que recibir a Cristo. Ok. Ahora, aquí le voy a hacer la pregunta aquí a las, a mis amigas. ¿Qué necesitaron ustedes para ser hija de su mamá? ¿Cómo? Dios lo quiso. Ni siquiera ella misma. Eso fue un regalo. Eso es un regalo que vino y llevó. Ser hijo no necesita en muchas cosas. Ser papá sí. Ser papá sí es una responsabilidad. Ser hijo solo se necesita llegar. Ser hijo de Dios solo se necesita abrirle el corazón, aceptar a Jesús. Le hago una pregunta. ¿Y si usted sigue tomando? ¿Sigue fumando? Sigue haciendo cosas malas. Le hago una pregunta. ¿Deja de ser hijo? El amor del padre es grande. Acuérdese que él lo va transformando. Hay hijos que se ganan el corazón del papá. Hay otros que no se portan bien. Y aunque no se porten bien, uno no les quita la respiración, el agua, la luz, váyase de la casa. Uno les da hasta que algo sucede en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque el corazón del Dios es muy grande. Otra cosa es ser un discípulo, pero no es mi tema. Para ser un discípulo sí se necesitan muchas cosas. Por eso él dijo, todo aquel que quiera seguirme y ser mi discípulo, deja padre, madre, hermanos y tomé su cruz y se llama. Hijo no, hijo es gracia. Así que usted es hijo de Dios, usted tiene la gracia de Dios a su favor. Pórtate bien o pórtate mal para Dios te ama. Aunque tu mujer no lo haga. Aunque a veces el papá no lo demuestre. Porque a veces uno se mete en la cabeza. Claro, es que usted está haciendo tantas cosas, por eso Dios lo está castigando. No, 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 no. No, 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 no. Mi abuelita decía ni con palo ni con rejo. Él no castiga. Tal vez Satanás sí se esté aprovechando de lo que tú estás haciendo. Tal vez te tenga embolatado y Satanás viene como león rojo y diente a quitarte el hogar, a quitarte las finanzas y a quitarte la salud. Dios simplemente está atado, no puede hacer nada. Pero si tú le abres tu corazón a él y le permites que él haga cosas en ti, entonces comienzas a ser hijo de Dios y cuando comienzas a seguirle, ya no eres solo hijo, ahora eres un discípulo. Cuando comienzas a hacer lo que Dios hacía, portarte como Dios se portaba, hablar como Dios habla y dejar todo lo que Dios dijo, yo no lo hago, háganlo ustedes, yo no lo hago, háganlo ustedes, entonces es un discípulo. Diferente. Un discípulo se multiplica en las mismas actitudes en el mismo corazón de Dios. Pero ese no es el tema. El tema era el hijo. Por eso Dios nos ama y él no va a dejar de bendecirnos, pero sí necesita algo de nosotros y en nuestro corazón. Entonces, ¿le devolvió cuántas veces después de que oró por su amigo? ¿Cuántos desean el doble de bendición? ¿Cuántos quieren ver la doble felicidad en la casa? La doble felicidad en su empresa, en su economía. Pagar deudas, que usted tenga un corazón libre. Ey, le invito, quédese con Dios, tome la mejor parte. Dios lo va a sanar. Dios va a sanarlo. Dios va a sanarlo. Va a tener la doble salud que antes tenía. Le estoy hablando a una persona mayor de edad. Dios te va a dar las fuerzas que antes no tenías. A los 45 te sentías viejo. Ahora que tienes 60 y pico, Dios te va a dar el doble de las fuerzas que hoy pretendes tener. Porque con Dios se multiplican las cosas. Dice, ¿por qué pasó todo esto? Voy arriba, capítulo 1. Perdón, capítulo 42, versículo 1. Y me quedan 30 minutos voy a tratar de tomar 5 y luego vamos a orar por nuestros amigos. Job respondió entonces al Señor y le dijo, note esto, cuando hay una respuesta es porque hay una. Cuando hay una respuesta es porque hay una. ¿Qué respondió entonces el Señor? Job al Señor. Job respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé que sabe que tú lo puedes, lo sabía muy bien. Número 1, quiero que se meta algo en su cabeza. Esa enfermedad no es para muerte. Quiero que se meta algo muy bien en su cabeza. las dificultades en casa, en las relaciones no son la última palabra, algo Dios va a hacer. Quiero que sepa cuando una puerta se cierra, no se preocupe, es porque Dios tiene lista una nueva puerta para bendecirlo. ¿Por qué? Diga, porque yo sé que todo lo puedes. ¿Cuántos saben que Él todo lo puede? Para Él, Él es todopoderoso, decimos. Él todo lo puede. Si Él quiere, te entrega un riñón nuevo. Si Él quiere, te entrega un estómago, un pulmón, una laringe. Te puede hacer algo nuevo. ¿Por qué? Porque Él todo lo puede. Diga, todo lo puede. Yo no estoy creyéndole a un Dios. Yo estoy creyéndole al Dios todopoderoso. Y en el corazón de Job esto era claro. Cuando usted va y ora por un amigo, usted no está orando por cumplir. Porque a veces cogemos la oración como un cumplimiento de una tarea. No, 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 no. La oración es la herramienta más poderosa en el mundo entero y en el mundo espiritual, tanto en el mundo terrenal, para agradar a Dios y para llamar esas cosas que no son como si fuese. Puede que no tengas ahora mismo una buena relación, no tengas un buen trabajo o tal vez no estés pasando por un buen momento de salud, pero tienes algo. Diga, ¡ah! Tienes palabras, tienes voz y puedes tomarla en el enfoque correcto porque tienes al Todopoderoso de tu lado. ¿Para cuánto Dios es su Todopoderoso? Diga, es Todopoderoso. Confies, cuando usted lo comienza a confesar, diga, Dios es Todopoderoso, para mi vida Todopoderoso, en mi casa Todopoderoso, cuando habla de todo ¿le queda algo por fuera? Yo sé bien que tú eres, tú lo puedes todo, eres Todopoderoso, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Qué sabía Él? que no había frustración en sus planes. Es decir, puede que la situación se vea gris, oscura, muy tenebrosa, pero si Dios se mete, el plan no se lo van a quitar, el plan no se lo van a frustrar. Nadie podrá frustrar los planes que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Eso lo sabía Job. Yo sé que tú todo lo puedes y no hay un plan que el enemigo pueda frustrarte. Eso quiere decir que si Dios te llamó para que seas y tengas una linda familia, nada podrá frustrar ese plan. Nada puede frustrar el plan de que puedas levantar a tus hijos en bienestar. Nada puede frustrar ese plan. Cree eso en tu vida. ¿Quién puede contra ti? Dice la palabra nadie puede contra ti porque tú tienes al Todopoderoso y si tienes al Todopoderoso él sabe alinear las cosas en su tiempo y los planes que él ha dicho que va a hacer los va a concluir los va a concretar por encima de lo que el mundo diga, por encima de lo que tu mente a veces piense Dios y sus planes se van a cumplir. Eso lo tenía Job en su corazón. ¿Cuántos creen que los planes de Dios se cumplen? Se van a cumplir. Tu postrer día vas a ver que será mejor que este día que estás pasando. Él eso lo sabía. Ahora dijo ¿Quién es este? ¿Has preguntado? ¿Que sin conocimiento oscurece mi consejo? Le pregunta Dios a Job. A veces somos necios en pensar. A veces nuestros pensamientos son muy negativos. Nadie puede entrar a la mente de Dios. Es muy grande. Nosotros somos nada. Uno se pregunta tantas cosas pero ¿y esto cómo pasó? Pero ¿será que sí es posible? ¿Será que esto que va a pasar? No, es que él pueda vivir o que él pueda pasar. No, no creo. Esto tiene que ser, tiene que haber un milagro. Pues déjeme decirle. Dios es experto en milagros. Nadie puede oscurecer los pensamientos de Dios. Ni la ciencia, ni la medicina. Yo respeto, amo mucho a los médicos. Gloria a Dios por los médicos. Pero Dios tiene la última palabra en esto. Dios tiene la última palabra y nadie puede oscurecer sus planes y sus pensamientos ni sus consejos. Dice, reconozco que he hablado cosas que no alcanzo a comprender, dijo Job. Hay cosas que dije y de seguro las dije pero no las alcanzaba a comprender. Hay cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, dijo el Señor. Yo voy a hablar. ¿Qué sucede cuando usted ora? ¿Recuerdan que yo ayer le dije, Mateo le enseñó, el Evangelio de Mateo capítulo 6, el Padre Nuestro, le enseña a usted a no hablar tanto y escuchar mal lo que Dios quiere decirle? Aquí Dios le dice, dijiste hablando Job, ahora escúchame, yo voy a hablar, dice el Señor. iglesia, cuando aprendamos a escuchar, muchos dicen, pastor, pero acá, ¿cómo es que Dios le puede hablar? La palabra te habla. La palabra de Dios, cuando tú la abres y la personalizas y dejas que el Espíritu Santo te hable, te va a hablar a ti, te va a corregir, te va a dar el consejo, va a quitar el hombre viejo y va a poner un hombre nuevo. Dios quiere transformar, entonces Dios le dijo, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré, qué es cuestionar, diga preguntas, Dios preguntará a tu vida, Dios te hablará a ti, quiere saber qué es lo que tú piensas, qué es lo que vas a hacer y tú me responderás. De oídas, te había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos, por tanto, dice, me arrepiento, por tanto, me retracto, en otra versión dice, me arrepiento de lo que he dicho y me arrepiento y me arrepiento en polvo y ceniza. El pueblo judío, cuando estaba totalmente arrepentido, número uno, o bravo, se rasgaba para los vestidos para mostrar su ira, pero cuando se sentaba encima del polvo o las cenizas, era quebrantamiento, era mucho dolor. Job, a pesar de que nunca difamó de Dios, su corazón siempre lo tuvo en una posición de arrepentimiento, de doblegarse ante el Señor, de humildad ante Él. Nunca dijo nada ante Dios, nunca habló mal, pero más sin embargo dijo, yo conozco que tú todo lo puedes, que mis pensamientos, aunque dije cosas, no sé, buenas o malas, los tuyos son más grandes, tus pensamientos son más profundos. Hablaba lo que yo nunca entendía y pensé conocerte, había pensado haberte visto, pero ahora mis ojos te están viendo, ahora yo puedo verte porque he descubierto en medio de la crisis, de la tristeza y de la soledad que tú eres Dios. Mire lo que Él tenía, mire el amor que Él tenía para el Señor. Alguien en esta noche tiene que olvidarse de todo lo que ha pasado, alguien en esta noche tiene que decirle a Satanás, vas a soltar mis pensamientos, no vas a alejarme del Señor, no voy a dejar que tus pensamientos, Satanás, vengan a mi mente y me quiten el amor y el deseo que tengo por descubrir ese amor de Dios. ¿Sabe usted que Satanás tiene un plan de alejarlo de Él, de Dios? su único plan es ser una frontera donde pueda hablarle al oído y decirle no, eso es mentira, ¿quién ha dicho? No te dejes no te dejes lavar la cabeza, te están lavando la cabeza, pero déjeme decirle, solo hay dos opciones, o le crees a Dios o le crees al diablo. Gracias.